Hello y bienvenidos a mi canal, quería venir aquí a hablar de algo que no estoy muy feliz y que tenía una expectativa muy grande y para que vean que no todos los videos que hablamos aquí son de cosas que yo amo y cosas que de verdad me decepcionan y quiero contarles también así que vamos a empezar Ok, el video de hoy se trata de The Crown, la serie nueva de Netflix, bueno no nueva, tiene un poquito ya, maybe como un mes y quería hablar de cómo me sentí viendo esta serie y cuáles fueron mis expectativas y cuáles fueron los resultados que conseguí viendo esta serie Estoy como por la mitad de la serie y esta serie me emocionó mucho cuando vi los trailers en el verano y cuando vi que Netflix iba a traer una adaptación de la vida de la reina Elizabeth de Inglaterra y esas son cosas que a mí me interesan mucho, que me impresionan y es que es bien interesante toda esa historia y todo me gustaría saber todo lo que pasó atrás y es súper cool y estaba súper emocionada y quería ver esta serie de poder femenino y cómo esta señora llegó a ser quien era Cuando empecé a ver la serie, el primer capítulo estaba un poquito lento al principio para entender lo que estaba pasando Ok, después del segundo capítulo se puso súper bueno, toda la emoción, sabía que es lo que estaba pasando y estábamos viendo cómo ella volvió, se llegó a la posición que estaba y estábamos viendo todo bien hasta que tiene su corona y estaba súper emocionada y estaba diciendo, bueno, como que esta serie me va a gustar Ok, pasamos al segundo capítulo, llegamos al tercer capítulo y la serie hizo así Yo me siento como que, oh, después que ella tuvo la corona, después que nombraron lo que era, lo que iba a pasar Después que todo lo que pasó, no quiero decir todo lo que pasó Que tú estás emocionada y ahora vas a ver el poder femenino y qué es lo que ella va a hacer y cómo va a gobernar La serie tiene un bajo un grande, como me sentí bien aburrida en momentos Cuando yo veo algo y me veo que estoy cogiendo el teléfono porque quiero hacer otra cosa Es porque la serie no me está cativando al 100% y es una manera de darme cuenta que algo no me gusta Puede ser que la serie para ti sea buena, pero para mí el ritmo que cogió después de eso me dejó un poquito decepcionada Pensaba, no sé si es que la historia es así o podían haberla representado de una manera un poquito más emocionante Para dejar el espectador un poquito más arriba y no bajarlo y subirlo de la manera que lo están haciendo La serie totalmente es bien oscura, no puede haber esta serie de día porque no ves nada, todo tan oscuro Y es el tiempo, la época, lo entiendo, pero sí me gustaría un poquito más de luz A veces no veo nada de lo que está pasando Y me pongo lento, como que ya no veo nada de lo que está pasando O sea, creo que la serie está un poquito oscura Y después del tercer capítulo se pone un poquito lenta, van pasando cosas al paso Y hay un poquito que verla para entender Y creo que de verdad me dejaron, me decepcionaron bien profundamente Porque sí, estaba súper emocionada y quería venir a contarles algo súper bueno y súper fag Y mírenlo, mírenlo, mírenlo Pero mírenlo y déjenme saber qué piensan Pero yo sí me sentí un poquito decepcionada de esta serie Y de verdad no creo que la voy a seguir viendo Porque no me interesa como tan grande como yo pensaba que me iba a interesar Y sí, vine a hablar un poquito mal de otra cosa Pero quería que ustedes sepan que no solo hago videos de súper cosa buena Pero también hay cosas malas que me gustaría saber qué ustedes piensan Prácticamente eso es lo que estoy haciendo Es diciendo lo que pienso para ver qué ustedes piensan Así que déjenme saber abajo si la vieron Está en Netflix, son como 13 capítulos Y se llama The Crown, o sea la corona, la traducción Pero no sé si se llama traducción en el país donde ustedes estén Pero así se llama Déjenme saber qué piensan como ya le dije anteriormente Y si les gustó este video denle a like para hacer más videos de cosas que no me gustan Así entenderé que les gustan las cosas que no me gustan Y nos vemos en el próximo video Y no se olviden de suscribirse porque somos todos amigos aquí, ¿verdad? Así que nos vemos en el próximo video ¡Chao!